Rojo que va a pasar, a ver, mueve, 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 mueve. El turismo carretera del norte de San Luis, arranca la Copa de Oro, Río Uruguay, seguro Sánchez Lini. El que primero encara la curva número uno, segundo es Loba, tercero, Rossi, se le va filtrando. Lleva en tiempo la parte de adentro, no pudo todavía, y atención, porque viene por todos lados el pulmita de Morón detrás de ellos. Lo va haciendo Carlos Sokulovic, 25 rotas al trazado de 4.500 metros, décima edición de este premio Provincia de San Luis. Orteli con Carlos Sokulovic al límite, va a soñar por ahora con Castellano Jalap, y va recortando la diferencia Werner, que intenta meterse en ese grupo. Y de nuevo, Orteli que intenta en una curva, se recupera Okulovic en la siguiente. Y ahora sí, Orteli, lo superó limpiamente por el sector de afuera, se le quiso meter Castellano, Jalap, que se ve apurado porque se le vino Werner. Y en muy buena forma, en el equipo Mackin Park, que regentea la familia Solkhan, Jalap y se le vino Werner. Uy, aquí entonces, desparramos varios, cuando venía Juan Pablo Giannini allí enredado, aprovecha para superarlo, Mulet, viene complicadísimo el desalto, y aquí está encendida la carrera. Se viene Werner, Sergio, sobre Castellano. Claro. Se queda, se queda, se queda, se queda, se queda Angelini, se queda lamentablemente Juan Marcos Angelini, te escucho Daniel Perrier. Se va para el fondo, eh. El chispo Uranga, lamentablemente se complicó el auto de Angelini. Una lástima, se queda el que venía comandando sin sobresaltos, pero los fierros son ingratos, y le tocó Angelini, Sergio. Se le movió de cola el auto a Pechito López, necesitó más pistas, pero también maniobra defensiva de Rossi, porque se le venía a Guillermo Mortelli. Ese no poder aguantar el ritmo que sostiene Rossi, que viene colgadísimo, y ahora sí, se fue Pechito, se fue Pechito, se rompió el neumático, se rompió la goma, se rompió el neumático delantero izquierdo de Pechito. Y quedó la tierra nada, hay noticias nada agradables. Mirá vos, ¿dónde quedó Pechito? Se la venía jugando, era intensa y un neumático. La carrera parecía para el de carrera, para el Tati Angelini, después la heredó Pechito López, y la recibe Rossi. Ahí le quedó de Pechito, y va el sextuple a la carga. Se la va a jugar también Diego Ventín, señoras y señores. Este es el final de Terce que queríamos ver, y aquí el público disfrutándolo. Rossi que busca los puntos de la Copa de Oro, Orteli volverá a la victoria después de mucho tiempo. Va el sextuple, motor de Laborito, motor del Chino Martínez, motor de Rodiagud. Fori Chevrolet, Chevrolet y Ford, quiere quedar hecho un sándwich, queda muy poco. Lo recibe, lo toquetea. Va Rossi, va Orteli, Rossi, se ponen. Aquí están peleando palo y palo, y no se descuiden de Aventín, que se le va a meter para adentro. No puede, se toquetean y los tres perdió el Aventín. Aventín en un error tanto, que peleaban entre Orteli y Rossi, señoras y señores. Esperamos por Diego Aventín, que está festejando por segunda vez consecutiva.